Yo sé que estás triste porque ya te dieron tu pasaporte y ya no me vas a ver. Pero quita esa cara, nos podemos textear, ¿ok? Pablo está triste porque no va a volver a ver a Maya, no por ti. Sí, es cierto. Y la verdad no me la quiero encontrar, así que vamos pronto con el doctor, ¿no? Yo tampoco quiero encontrármela. Si senté el patrón que te conozco, me corre. Es verdad, tú trabajas con Otón Alcalá. Así es, y así me quiero quedar. Así que mejor nos apuramos, ¿sí? ¿Te da miedo? Ok, yo voy solo con el doctor. Me esperas afuera. Vámonos. Soy una estúpida, Frida, y no puedes negarlo. No, 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 no pensaba contradecirte. No estoy para bromas. Ok, sorry. ¿Y ahora qué pasó? Fui a buscar a Pablo a su hotel y la recepcionista me dijo que Pablo no estaba, pero que su novia sí, que se quería hablar con ella. ¿Say what? Sí, me dijo que están aquí en Estados Unidos para comprar todo para su boda. No. Por favor, Frida, te pido que no me vuelvas a insistir en que le dé una oportunidad a ese hombre manipulador, farsante y mentiroso que es Pablo Leal. Lo siento mucho, Maya. Yo también lo siento. Soy un genio, Rodolfo. No me digas que convenciste a la recepcionista. ¿Y lo hizo muy bien? Gratis. Ya sabes que tengo un gran poder de convencimiento. Maya debe estar odiando a Pablo en este momento. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Sigir con el plan? De hecho, estoy aquí en el hospital. Todo va sobre ruedas. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Créame que no veía la hora de levantarme de esa silla de ruedas. Tú sigue con las indicaciones que te di, verás que en unos días vas a estar como nuevo. Le iba a traer un regalito, pero es que ando como corto de largo. Pero eso sí le prometo, que cuando llega a México le mando una postalita para que nunca se olvide de Pablo Herminio Leal. Oye, por cierto, ¿te despediste de Maya? ¿Por qué lo pregunta? Pues la verdad es que estuvo muy al pendiente y sobre todo muy alterada cuando estabas grave. Digamos que no hemos coincidido. ¿Usted la ha visto? No. Ahora que lo mencionas no hemos coincidido, ¿no? Créeme, a estas alturas Pablo debe estar en el avión de regreso a México. Lo mejor que me puede pasar en la vida es no volver a ver a Pablo Leal. Pues que tengas muy buen viaje y sobre todo que sigas mejorando. Doctor, muchas gracias. ¿Qué haces aquí? ¡Vamos a tener dropería, imbécil! Para que me aclaro un par de cosas. ¿Me entendió? ¡Au! ¿Eres idiota o qué? ¿No te ha quedado claro que no te quiero cerca de Maya, gato? ¡Ey, ey! A mí me respeta. Ningún idiota. Además, ¿quién se ha creído? ¿El dueño de Maya o qué? Para evitar que yo me la acerque. Estoy cansado de sus burlas. Demasiado tarde. Imbécil, deje de pasarse de listo conmigo porque se va a arrepentir. No te tengo miedo, ¿eh? Además, hagas lo que hagas. Maya no quiere verte. ¿Ah? ¿Y piensa que le voy a creer después de todas sus burlas? Crea lo que quieras. Pero Maya ya me dijo que te vio aquí besándote con una mujer en el hospital. ¿De qué demonios habla? Pregúntasela a Maya. O no, no, no. No, mejor no. Y porque Maya está muy enojada y no quiere verte. A ver, yo no me he besado con ninguna mujer. Deje de decir estupideces. Yo diré estupideces, pero el estúpido que las haces eres tú. No me pegues. Voy a tener que devolvértela. No quiero lastimarte. Que yo no me estaba besando con ninguna mujer. ¿No lo entiende? Tú sabrás. Pero si estás pensando en encontrar a Maya aquí, ya se fue. No le creo nada. ¿Tú lo sabe de qué si lo creo? De hacerme daño a mí. Como el accidente que sufrí. Y algo me dice que usted sabe sobre eso. No sé de qué habla. Federico. Es un momento, cobarde. No tan rápido. Primero vamos con Maya y le va a explicar toda la poca que había que ha hablado de mí. Incluido lo de Somalia y la supuesta vieja que había. Sí, se llama Violeta. No sé cómo se llame. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando? Que tu exnovio... te estoy pidiendo a Pablo que no te moleste más porque tú y yo estamos juntos otra vez. ¿De qué estás hablando, Federico? que tú y yo estamos juntos porque nos amamos. ¿Qué? ¿Es cierto, Maya? ¿Volviste con este imbécil? El señor Leal salió, pero si quiere me puedo comunicar a su habitación. A lo mejor se encuentra ahí su novia. Perdón, su prometida. Es que han estado haciendo todas las compras por lo de su boda. Han estado muy ocupados. ¿Quiere que lo intente por si desea dejarle algún recado con ella? Sí. Somos novios. Regresamos. Adiós, Pablo. Me da mucho gusto verte recuperado. ¿Por qué le dijiste eso, Federico? Lo dije para que Pablo deje de molestarte. Porque sé que te pones muy mal frente a él. Sí, eso es cierto. Maya, yo siempre te voy a dar tu lugar. Y hoy, hoy vine a ver a los niños de la pediatría. Con permiso. Federico me dijo que Maya me había visto besándome con alguien en el hospital. No entiendo. No, pues yo menos. Con razón te voy a estar mal. A ver, un momento, pero Maya no mencionó que hubiera regresado con Federico. Seguramente por eso me cerró la puerta de la casa en la cara. Y por eso también le dijo a Federico que inventara que se fue a vivir a Tanzania. Suena como algo que era mi hermana. No sabes las ocurrencias que yo tenía. Bueno, sí, Martín, pero entonces ¿por qué me miraba de esa forma en el hospital? ¿Y por qué no me pidió que le aclarara las cosas? ¿Sabes qué? No te puedes ir de Estados Unidos hasta que no aclares todo con ella. De frente a frente. Lo que más quisiera, Martín, pero... No venís hasta acá para irte con una verdad a medias. Pela y que te explique todo de principio a fin. Yo sé, Martín, pero es que siento que cada que trato de aclarar las cosas con Maya, no sé, como que se complica todo y se pone peor la situación. Si te vas ahora es como si no hubieras venido. Yo sé. Yo además no le pude decir que no soy un millonario y fue la razón por la que vine a los Estados Unidos. Martín, yo no quiero que las cosas se acaben sin antes haberle contado esa verdad a Maya. No quiero. El otro día recibí una llamada muy extraña de una mujer diciéndome que tú me estabas engañando, Federico. ¿Yo? Sí. Me dijo que aunque tú insistías que éramos solo amigos, que sentías algo más por mí. Bueno, la verdad no sé por qué se metió, pero sí ella es una de mis mejores amigas y yo creo que se hartó de verme sufrir y ver cuánto te amo, Maya. Ay, Federico, la verdad nunca creí que solo me buscabas para ser amigos. ¿Soy tan obvio? Agradezco mucho que estés ahí y que siempre me apoyes, pero... Federico, por favor. Maya. Federico, no te confundas. Por favor, dame tiempo. Entonces, ¿eso significa que tengo una posibilidad? La verdad ahorita no quiero salir con nadie. el hecho de que Pablo esté aquí en Houston me movió muchas cosas. Y a mí me mueve el estómago que sigas pendiente de ese tipo. Perdón, Maya, no lo puedo evitar. Perdóname a mí. Estoy muy confundida. No te preocupes. Te entiendo perfectamente, Maya. Y yo solo quiero que estemos bien. Luego platicamos. Adiós. Adiós. Señora Antonia, quería agradecerle una vez más por todo lo que hizo por mí. Ya me siento bien y listo para regresar a México. Ay, me alegra. En serio, Pablo, me alegra mucho escuchar eso, ¿eh? Pero mira, si en realidad quieres agradecerme todo lo que yo he hecho por ti, deberías aceptar ser mi orador en el Congreso de Floricultura, Pablo. Señora Antonia, ya le dije que no sería lo último que haría en mi vida. No, 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 por favor, no me digas eso. Mira, cada año aquí en el Congreso se escoge un orador para que convenza a los inversionistas de invertir en las empresas. Perfecto, señora. Entonces, es usted. Usted es una perfecta oradora. No, 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 Pablo, yo no. Mira, la culpa de todo esto la tiene Johnny Méndez porque él al comienzo se comprometió conmigo y a último momento me falló. Bueno, sintiendo mucho lo que le hizo al señor Méndez, señora, pero entonces busques a alguien más que convenza a los inversionistas. No, 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 yo no tengo que buscarme a nadie más, Pablo. Tú eres el perfecto orador que yo necesito, Pablo. Sí, tú tienes que convencer a toda la gente que mi empresa siempre viva es la mejor. Pablo, Pablo, ¿recuerdas que yo estuve a punto de perder mi empresa? Que estuve a punto de perder las flores, los empleados, que estuve en una crisis terrible, ¿lo recuerdas? Casi pierdo todo. Sí, señora, pero consigas a alguien más. No, Pablo, no me puedo conseguir a nadie más. Tú eres la persona. Aquí todo el mundo conoce a Pablo Leal, él, floricultor. Además, todos recuerdan que tú le vendiste flores a Otón. Claro, ¿y fingir otra vez? No, señora, no lo pienso así. Pablo, Pablo, por favor. Señora. Está bien, está bien. ¿Sabes qué? No te voy a volver a insistir. Solamente piensa, piensa en toda la gente que depende de nosotros. Señora, le quiero decir una cosa, es que yo me prometí a mí mismo no volver a fingir sobre mi identidad. Es por eso. Pablo, ok, ok, lo entiendo. Está bien. Gracias. Está bien, pero ahora yo te hago una pequeña pregunta. Peñito, si tú realmente no quieres seguir mintiendo sobre tu identidad, ¿por qué no le has dicho de una vez a Maya la verdad? No, no lo hice, señora, pero al final no pude. No, no pudiste porque no quisiste y por eso no lo hiciste. No, señora, eso es mentira. Claro, no es ninguna mentira, Pablo, lo sabes. Porque en el fondo, muy en el fondo, tú quieres que Maya todavía siga pensando que eres un multimillonario. ¿Es mentira o es verdad? Ah, Pablo, admítelo. Adiós. Adiós.